Mírame a los ojos Dime si no ves A quien te hace abrir Los dedos de los pies Que dilata tus pupilas Tu alucinación Tu pulso acelerado Y tu respiración Yo sé bien Que no me quiere Ni tu padre Ni tu madre Que soy un vago Que me acuesto tarde Que tomo tragos Irresponsables Oh, dame tu amor Es hora de irnos de acá Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos Estás embarazada Vas por el tercer mes Y nos están poniendo Entre la espada y la pared ¿De qué sirven las riquezas? La pompa y el honor Vamos a ser valientes Defendamos nuestro amor Yo sé bien Que no me quiere Ni tu padre Ni tu madre Que soy vago Que me acuesto tarde Que causo estragos Irresponsables Oh, dame tu amor Es hora de irnos de acá Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Nos estemos siempre juntos Siempre vos Dame tu amor No hagamos caso al que dirán Amor, cebolla y pan En algún rincón del mundo Nos estemos siempre juntos Siempre vos Dame tu amor Amor, fe, felicidad ¿Qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo Nos estemos siempre juntos Siempre vos Dame tu amor Ya es hora de irnos de acá Busquemos un lugar En algún rincón del mundo En algún rincón del mundo Nos estemos siempre juntos Siempre Feliz ¡issa! demandé